Desde que llegó Jesucristo a mí Escuché su voz, empecé a vivir Junto a él nació mi tranquilidad Aleluya, Dios, Aleluya Desde que llegó Jesucristo a mí Todo en mí cambió ¡Ahora soy feliz! ¡Ahora soy feliz! ¡Sí, señor! El que aseguró En su gran voluntad Para siempre aquí Mi vida tiene un seguro de mí Mi vida tiene un seguro de amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!